Una de las principales problemáticas que nos encontramos en el taller es el de la corrosión de las tintas metaloáceas. Bueno, nos encontramos en el taller de restauración del Archivo General de Indias. Este tipo de tintas están compuestas por el pigmento, que es sulfato de hierro, junto con su mordiente, que es el ácido galotánico, y la combinación de ambos productos lo que provoca es la corrosión de este tipo de tinta llegando a un momento en que llega a perforar el soporte. Debido a este tipo de problemática, esta documentación no se puede servir a sala, no puede manipularse por los investigadores debido a su deterioro, por lo que necesitamos consolidar la hoja para devolverle esa manipulación. Bien, para la consolidación de este tipo de tintas hay que tener en cuenta que debido a su composición de hierro y ácido galotánico, mientras menos humedad reciban las tintas, mejor para su conservación futura. Debido al estado de las tintas, si el estado de corrosión no es muy elevado, podríamos llegar a hacer tratamientos de lavado. Por el contrario, si el estado de la corrosión es más avanzado, necesitamos evitar en la medida de lo posible darle humedad, por lo que en este caso vamos a utilizar un adhesivo disuelto en alcohol. Aplicamos un poquito de alcohol en la superficie para que la fibra del documento se relaje. Le colocamos este tisú, este es un papel japonés, papel japonés con fibras cuya dimensión nos va a permitir reforzar nuestra hoja con la tinta metal o ácida corroída y aplicamos el adhesivo, como decía antes, en alcohol para evitar darle humedad al documento. Bien, pues una vez laminado el documento con el papel tisú, pues lo que conseguimos es reforzar esa corrosión de la tinta y que este documento pues vuelva de nuevo, pueda ser manipulado. Los sobrantes del papel se recortarían y se igualaría la hoja a su formato original. Gracias. 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 Gracias.